Y la verdad que dos bancas no nos imaginábamos, íbamos por una, confiábamos en esa banca y bueno, venimos de una práctica política diferente a la política partidaria y queríamos entrar en esto, jugarnos para eso, para cambiar la cultura política, para transformar desde adentro, jugarnos desde ahí. Y bueno, la gente la verdad que lo acepto de una manera súper amorosa, súper esperanzada. O sea, sentimos eso, una responsabilidad muy grande también, hay mucha esperanza depositada en todos esos votos. ¿Qué querés ser como concejal? ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus expectativas? ¿Qué te gustaría concretar en esa banca parlamentaria? Y lo que queremos ser principalmente es una puerta. Es la puerta que en los espacios donde nosotros construíamos antes de respeto, no nos costaba llegar. Sí nos parecía importante luchar por un espacio en el Consejo, por una banca, que sea una puerta para todas estas voces, de los espacios en los que pertenecemos y de toda la comunidad. Y yo creo que esa es la esperanza depositada en nosotros. Por eso lo primero que queremos concretar es esta asamblea comunitaria donde todos los ciudadanos se puedan acercar para que nos digan ellos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que quieren que digamos en el Consejo, cuál es la voz que quieren que llevemos al Consejo. ¿Y creés que la política tradicional les va a dejar cumplir con esos objetivos? Y yo creo que la política tradicional nos dejó con una campaña diferente llegar a casi 10 puntos. Así que más que la política tradicional nos deje, venimos nosotros a aportar lo nuestro. Sabemos que no es el ámbito donde nos manejamos usualmente, sabemos que puede llegar a haber situaciones muy hostiles. Somos dos los que vamos a estar ahí, más allá de todo el equipo que va a estar trabajando, las bancas son dos. Sabemos que vamos a tener que luchar, que pararnos firmes, que hacernos valer. Pero vamos con todo el amor, con todas las ganas y yo creo que con el apoyo de toda esa gente que nos acompañó, que es lo que nos da fuerza. Así que creo que nos van a tener que escuchar. Las urnas nos escucharon, creo que se reflejó, así que creo que vamos con un peso importante. ¡Gracias!